Buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro un montón. Bueno, fijaos, hoy estoy en Vitoria, en el casco histórico de la ciudad, porque voy a correr una carrera que se llama Catedral Vieja, que la tenemos justo ahí, y que nos lleva hasta la Cruz del Gorbea, una carrera que para la gente que es a la Vesa creo que tiene bastante sentimiento y es bastante interesante, es una carrera de 27 kilómetros con mil y pocos positivos, pero que tiene una peculiaridad, que es que durante los primeros 19 kilómetros son prácticamente totalmente llanos, hay unos 100 metros de 100 mil positivos, y luego los últimos 6 es donde casi casi haces la totalidad del desnivel, por lo que creo que es una carrera que puede ser un poco trampa, ya que puede que apretemos demasiado al principio, y luego lo acabemos pagando en la subida a Gorbea. En lo que al tiempo se refiere, hoy nos espera un día muy caluroso, pero dicen que un poco menos que los días pasados, así que va a ser algo que se agradece, y además hay que tener en cuenta que salimos a las 8 y media de la mañana, por lo que todavía tenemos ese fresco de la mañana que habrá que aprovechar para avanzar lo máximo posible. Lo bueno de todo esto, y que llevemos ya una semana de hora de calor, es que nos vamos a encontrar muy poco barro, algo que quieras que no, pues es de agradecer, y que seguramente ayude a los de la cabeza a hacer mejores tiempos. Bueno, y dicho todo esto, me voy a ir a hacer la salida, a calentar un poquito, y en nada empezamos. Bueno, llegamos al veteamiento del kilómetro 7, y de momento la carrera está siendo rápida y cómoda, muy muy llena, la primera parte por victoria, muy chula, nos ha sacado para el nillo verde, y la verdad es que súper bien, y ahora pues estamos corriendo por carretera, como veis, y bueno, de momento no hace mucho calor, es muy llevadero, y la verdad es que está bonito, bonito el campo, por lo que las fiestas son agradables. Ya llegué al fondo, ya se vea correa, lo único que, como estaba así, con un poco de neblina, no sé si lo habréis podido ver, pero bueno, 12 kilómetros más, y empezamos la subida. Llegamos a 14, acabamos de pasar perricano, y esta carrera de momento 100% asfaltera, o sea, está hecha de momento totalmente para la gente que está acostumbrada a correr en asfalto, a mí siempre está haciendo un poco durilla, porque, joven, no estoy pedido para nada, acostumbrado a correr tanto tiempo, a tanto ritmo. Y estoy acostumbrado a tener rutas de andar, de trotar, de correr, y bueno, poco a poco vamos más cerca, nos faltan 5 kilómetros, y ya empezamos la subida de montaña a montaña, ya nos vamos metiendo por zona de bosque, así que, se va a agradecer bastante, porque hace mucho calor, y eso que estamos teniendo suerte, y no ha salido el sol, está como nublado, y se agradece un montón de que nos esté pegando el sol directamente. Bueno, ya vamos a empezar la subida a Correa, y esto ya es otra historia, es Montemonte, y la verdad es que a gustito aquí corriendo por este bosque de allidos, aunque os tengo que decir que se me ha hecho muy muy larga la primera parte, se me ha hecho muy dura, era casi una media maratón corriendo, por asfalto, y la verdad es que para eso no andaba yo muy fino, la verdad. Ahora pues, a disfrutar de la subida a Correa, que a ver si la hacemos lo más rápido posible, y si me cuesta más de la cuenta, pues bueno, me lo pasaré muy bien disfrutando de este bonito paisaje. La que es el metro 23, y no sé si se verá bien, pero ahí, justo de arriba, está la cruz de Correa, así que, ya la estamos viendo, ya falta muy poquito, creo que falta esta última subida que veis por aquí, que es así bastante empinada, y luego creo que ya vamos por la parte de arriba, y no creo que vaya a haber ningún subida así, más de importancia, así que, así que bueno, vamos a disfrutar lo que queda, que ya es poquito, pero yo creo que es la parte más bonita de la carrera. Bueno, último kilómetro 200, ahí arriba está la cima, así que eso significa que última subida, y hacemos cima de volver. Bueno, ya he acabado la carrera, y ahora estoy bajando a Murba, porque es donde nos acogen con autobús, y nos llevan de vuelta a Vitoria. Diceos que la carrera se me ha hecho realmente dura, la primera parte, los primeros 10 kilómetros que dan los de más asfalteros, se me han hecho largos, la verdad, no, no creo que lo estuviera preparado para ir a esa intensidad durante tantos kilómetros, creo que es una carrera que realmente encaja mejor en corredores de asfalto, porque creo que pueden sacar mucho partido de todos esos kilómetros, y luego la subida, pues, Gorbea no es un monte exageradamente duro, entonces si eres un buen corredor de asfalto y llegas con buenas patas, lo vas a subir bien, Gorbea. Y la segunda parte, la de Gorbea, la he disfrutado muchísimo, o sea, he cogido un ritmo muy bueno, creo que he hecho una buena subida a Gorbea, había tramos en los que he caminado, había tramos en los que he corrido, ha sido un poco de todo, y la verdad es que ahora, aún es que he subido, estoy bajando, corriendo, y la verdad es que me estoy pasando, o sea, como me gusta bajar en plan Heidi, dando brincos por la montaña. Y en conclusión, creo que la carrera es recomendable, porque tiene un concepto muy original, ¿no? O sea, al final tienes casi una media maratón de asfalto, y luego de repente tienes casi un kilómetro vertical subiendo, por lo que creo que está muy bien, y es distinta a otras cosas que tenemos en el calendario. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, no dudéis en suscribiros haciendo clic que voto que te gusta aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Au! ¡Au!